El espectáculo sensacional, homenaje a Michael Jackson, el rey del post. Domingo treinta y uno de enero, tres de la tarde, Coliseo, Lolo Fernández, San Vicente de Cañete, el gran concurso de baile, buscando a Michael Jackson Cañetano. La presentación de los mejores cómicos, Bibi y Johnny, y el cómico transformista, Walter Castellano, hermano de Tripita, desde la movida de Janet, los coquetines, y muchos artistas más. No te lo pierdas, este domingo treinta y uno de enero, tres de la tarde, Coliseo, Lolo Fernández, de San Vicente de Cañete, Michael Jackson, Cañetano, entrada general, cinco nuevos soles, auspician la municipalidad provincial de Cañete. Gracias por ver el video.